La verdad que las expectativas siempre son buenas, pero está complicada la reunión porque el 99,99% de los docentes que han sido consultados, que son alrededor de mil y pico docentes, que trabajan en distintos niveles, han rechazado la propuesta del gobierno. Y bueno, traemos una contrapropuesta, siempre pensando que debe existir una pirámide salarial en la cual nosotros consideramos que lo que propone el gobierno es un achatamiento de esa pirámide y la propuesta es un techo y no un piso. Ya no tenemos, pero cinco no, necesitamos más, aunque sea otros diez más y más dinero en los otros ítems para tener esa pirámide de la que siempre decimos la docencia. ¿En una cuota? No, ya lo queremos en agosto, o sea, y ya después hablamos de septiembre. Recordemos también que ahora ya viene la paritaria, en agosto ya viene la paritaria nacional, es decir, que terminamos esta paritaria y automáticamente todo en septiembre vamos a tener que hablar sobre otra paritaria. ¿Qué tienen ustedes al respecto también de la movilización que hubo el último miércoles? Que debemos estar todos en nuestras instituciones, nosotros hemos hecho plenarios, los cuales los plenarios también debo agradecer, y o sea, estoy muy contenta porque muchísimos delegados nuevos, es decir, que los chicos autoconvocados y tal, ya saben que tienen que estar institucionalizados y deben estar bajo una normativa y estar dentro, pelearla acá desde adentro. Nos sentaremos en la mesa, como siempre, abierto al diálogo, pero nosotros debemos ser respetuosos, responsables fundamentalmente, toda vez que administramos los recursos de todos los sanjuaninos y sanjuanitas. ¿En caso de rechazo puede salir por decreto? Bueno, nosotros ahora vamos a iniciar este debate con los gremios, entendemos la postura en defensa de los intereses de su, no solo de sus afiliados, porque los beneficios de la paritaria no son solo para los afiliados, sino para toda la ausencia en este caso, pero vuelvo a decirle, tenemos que ser responsables. Y unos puntos más, Ministra, ¿cuántos puntos más? Porque eso también depende que se estrape. Seguramente va a ser en el mismo sentido que lo hicimos ayer con el resto de los gremios. Hablaron de la posibilidad de una propuesta en dos cuotas, 10 y 5% para sumar un 15. ¿Es posible esto? Bueno, esto... Todo porque hay paro, movilización por parte de docentes autoconvocados. Ustedes como Hacienda, ¿se les contará el día a estos docentes que realicen alguna movilización? Bueno, es lo que corresponde, día trabajado, día pagado. Bien, cambiamos de tema, canasta básica en la provincia de San Juan. Números que preocupan, números que duelen, números que nos decimos llegamos o no a fin de mes, que cuesta cada vez más, porque justamente desde Amas de Casa del país han indicado que la inflación, y tome atención, del mes de julio en la provincia fue de 6,6%, requiriendo más de 262 mil pesos para...